Hoy Pero ni puedo aguantarte Tú Crees que tienes derecho A imponer tu propia ley Pero ¿Quién te crees? Dime ¿Quién? Nunca más volverás a decir Lo que tengo que hacer Nunca más volverás a tocarme De manera cruel Hoy Ya no pienso escuchar lo de siempre No Que lo sientes realmente Que ha sido sin querer Si Los demás existimos Espabila y a ver si te enteras O bien Sigue así que la vida En tu sitio te va a poner Pero ¿Quién te crees? Dime ¿Quién? Nunca más volverás a decir Lo que tengo que hacer Nunca más volverás a sentir Que todo es como ayer Nunca más sonreiré Cuando no tenga ganas de hacerlo Nunca más Nunca más porque todo ha cambiado Ya no es como ayer Pero ¿Quién te crees? Pero ¿Quién te crees? Dime Dime ¿Quién? ¿Quién te crees? Nunca más volverás a decir Lo que tengo que hacer ¿Quién te crees? Nunca más volverás a humillarme De manera cruel Nunca más te veré Cuando no tenga ganas de hacerlo Nunca más porque todo ha cambiado Ya no es como ayer Nunca más volverás a decir Lo que tengo que hacer Nunca más volverás a sentir Que todo es como ayer Nunca más salvaré Cuando no tenga ganas de hacerlo Nunca más porque todo ha cambiado Yo ya me cansé Yo ya me cansé Yo ya me cansé Yo ya me cansé Yo ya me cansé